Bueno, como le comentaba hace un momento, lo más reciente es... Si no me equivoco, quedó en segundo lugar el señor José Prieto Hernández. Edith Domínguez está en el lugar de los hechos para darnos información de qué fue lo que pasó en un ataque realizado en una gasolinera que era propiedad de José Prieto. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Sí, Edith? Buenas tardes. Buenas tardes, Edith, ya te escucho. Ok. A ver, te escucho un poco mal, no está pasando bien la llamada. A ver, Edith, ¿me hablas? Sí, yo me escucho mejor. No también, pero sí te alcanzo a escuchar. A ver, adelante. ¿Cómo estás? Bueno, es que en la mañana de este tema de dos caminillas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El día de hoy no hay personas detenidas? La Procuraduría informa que este hecho podría tener relación con hace, de hecho, el 25 de mayo de este mismo año, casi ahora un mes, que un empleado del señor José Pérez Hernández se encontraba en el Autrata, que también es propiedad del excandidato, y llegó una persona también y le disparó y lo mató. Se dice que podría tener relación con hace, porque no iba a venir a los previos, la familia no refiere a eso. ¿Su negocio era exclusivamente la gasolinera? ¿Tenía otros negocios? Pues a ver, a ver, a ver, tenía la gasolinera y a otro lado la autolanta, que los otros propiedad, o eran propiedad de José Pérez Hernández. La Procuraduría dice que no había precedentes de algún investigación o algo por algún hecho, y pues que no era consecuencia de las lesiones de arma de fuego. Edith, ¿él había quedado en segundo lugar en las elecciones? ¿Él fue el que disputó el municipio con Larisa Solórzano? Gracias a Larisa Solórzano, sí. De hecho, usted recordará que ambos se proclaman triunfadores, sin embargo, después del recuento de los votos, pues hay una diferencia de cien y tantos votos donde le da el triunfo a Larisa Solórzano por el Partido Revolucional Institucional, que es la que actualmente gobierna en Pueblo Nuevo, y ya después de eso ya no tuvimos más pistas de este candidato, de José Pérez Hernández, hasta ahora de este hecho. Hasta oficialmente se habla de que hace alrededor de un mes, en la misma gasolinera también habría habido una amenaza, por lo habiendo fallado, sin embargo, esta persona no resultó lesionada en ese entonces. Él realizó manifestaciones después de la elección, ¿verdad? Encabezó una, no recuerdo bien, pero fue una toma de la alcaldía. Él, yo no recuerdo al candidato como tal que estuviera en la frente, pero sí se habló en algún momento de que habría gente perretista que estaba inconforme que haya llegado Larisa Solórzano a la alcaldía, sin embargo, y es cuando se da la toma y la quema de la presidencia donde dejan varios daños y se señalan ahí. Y algunas personas, sin embargo, en ese momento nunca se señaló, hasta ese momento, a José Pérez Hernández, señor. Bueno, ¿huyeron los realizadores de este atentado? ¿No se sabe más? No, hay detenidos, no se sabe más. La autoridad dice que está investigando para ver... ¿La gasolinera está ya en Salamanca, en la carretera o todavía es Pueblo Nuevo? La gasolinera se encuentra en Pueblo Nuevo. De hecho, quienes han visitado el municipio de Pueblo Nuevo podría estar en la carretera de Irapuato a Pueblo Nuevo, en la carretera estatal, por el lado del canal de Coria. Después de la comunidad de Panales, casi hasta el fondo de la comunidad de Panales, se encuentra entre Panales y la comunidad de Purísima, está esta gasolina. No es una gasolinera pequeña realmente, son cuatro bombas las que tiene, y ahí fue donde lo atacaron, señor. ¿A qué horas ocurrieron los hechos? Alrededor de las 10, 15, 10 y media de ese día. Bueno, reacciones de... ¿él militaba, participaba en el partido? ¿No? ¿Ya estaba dedicado a sus actividades privadas? Tenemos entendido que estaba dedicado a sus actividades privadas, que fue una de las personas que se estuvieron acercando en las elecciones pasadas, y al final fue la persona que eligieron como su candidato, sin embargo, después de eso ya no estuvo tan activo en el partido aquí en el municipio de Pueblo Nuevo. ¿Algo más? Hasta ahorita, hasta ahorita es todo, más información que tengamos estará en la página en unos momentos. No estamos esperando ahorita también la entrevista con la alcaldesa Larisa Solor, para ver qué datos son los que tiene y la opinión del hecho. La opinión de la alcaldesa, que ha sido su adversaria política, que le ganó la elección. A ver cómo está viendo las cosas, y además ahora es la responsable también de la seguridad. Esperemos que no se lave las manos, como parece ser ya la constante de los políticos que no quieren saber nada de la inseguridad, renunciando a lo que los ciudadanos les han encargado, que es también resguardarlos a ellos, por eso van a votar en las elecciones. Gracias, Edith. Así es, señor. Y en otro tema, nada más comentarles rapidísimo. Dime. Gracias. Gracias. Ya les van a soltar el dinero. ¿Cuánto aportan? Dos millones y setecientos mil pesos. Salamanca, que los tendrá muy cerca relativamente, ¿no? Así es. Edith, muchas gracias. De nada, muy buenas tardes. Gracias. Gracias.